Música Wasaki siempre sorprende con algo novedoso y con algo ideal para nosotros Un modelo icónico, basada en la clásica inspiración con un estilo y sonido auténtico Esta moto está creada para todo el público, pero para el nuevo estilo de vida y la nueva facha que quiera tener uno Creo que es su estilo, que es su estilo de una moto muy imponente, de respeto absoluto Que podrá ser personalizada por cada piloto Kawasaki se esforzó en darle un remaque a dicho modelo de motocicleta Con una potencia increíble y la calidad de una marca reconocida en el mundo Una moto bastante confortable, muy económica, cuida el medio ambiente Estamos muy contentos con la moto, es una moto cilindrada 175 Y bueno, lo confiable que es manejar una Kawasaki Y Jake takes it camino, bueno, es una moto que tiene un lámon, esto creo que se va a estar junto con las zonas difadas Y Gates tienen un frameworks, la moto las um bomías也 planificadas En el caso de finger la hamaca, es una moto personalizada, es una moto más continua